¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza. Nos encontramos en el comedor comunitario de la avenida Cuauhtémoc y estamos aquí con Luis Alberto Carabia, que es uno de los encargados de este comedor comunitario. Luis, ¿nos puedes explicar en qué consiste este comedor y a cuánta gente atiende diariamente de lunes a viernes? Claro que sí. Este es un comedor móvil. Está dirigido más que nada a gente en situación de calle, gente de hospital y gente vulnerable, de alta vulnerabilidad. Tenemos 250 raciendas que repartimos con alrededor de 230, 240 personas diarias. Entonces, el servicio lo iniciamos alrededor de las 12, 12 y media que nos llegan los alimentos y pues mantenemos la distancia con las personas, su sana distancia de un metro, un metro y medio para pues llevar todo el control correspondiente y los métodos de sanidad que nos corresponden. Aquí me habías dicho que están ustedes de lunes a viernes, empiezan como a las 12, 12 y media y más o menos ¿a qué horas terminan? Bueno, terminamos alrededor de las 2, 12 y media aproximadamente, de lunes a viernes, sin incluir los días feriados, que esos días no trabajamos, pero todos los demás aquí estamos. Pues muchas gracias Luis, gracias por tu información. Amigos, estamos aquí en Otimex TV, soy Alejandro Garza, sigan aquí con nosotros.